Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Señor, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro porque tú has estado hablándonos al corazón, transformando nuestra mentalidad, acercándonos a ti, queriéndonos hablar al corazón, queriéndonos guiar hacia una vida sin miedo. Gracias, Señor. Pedimos que nos sigan acompañando en este taller y que podamos aplicar en nuestra vida, en nuestra vida comunitaria todo eso. Los pedimos, Señor. Amén. Gracias, Señor. ¿Están bien? Sí. Sí. Pues bueno, yo también. Este taller lo voy a fundamentar en mi libro Hablando con la montaña. Ya las personas del otro taller pues les hablaba que el último libro que escribí se llama Hablando con la montaña. Hablando con la montaña. Es ilógico eso, hablar con la montaña, pero Jesús dice cosas idólicas. ¿Eh? Le dice, si tú le dices a la montaña, no dice que le grites, no dice que le empujes, dice que le hables y que la montaña se va quitando. Es la fe, define la fe como algo así. Entonces, para mucha gente el ministerio de sanación es como una montaña que no se puede mover. Entonces escribí un libro sobre el ministerio de sanación, valga la cuña publicitaria, ¿verdad? Y este es el ministerio de sanación, el subtítulo es para la gente común, que no es algo para la gente que está en el tope de una montaña. Algo para todo el mundo. ¿Eh? Trae unos pendrives con videos, parece que se han agotado, porque ahí estaba el libro PDF, además de los videos. Pero Christie tiene una idea que pueden anotar. Bueno, sí. ¿No tú lo puedes decir? A ver, la idea es que si alguien más está interesado en el pendrive que tiene las doce horas de enseñanzas, ¿no? De Miguel sobre... ¿Tú sabes? Sobre... Sobre el ministerio de sanación. Sobre el ministerio de sanación y su libro. Eh... Él vendrá... Eh... Vale, veinticinco euros. Eh... Él trajo unos quince, pero se agotaron. Entonces, el que quiera pedirlos. En la librería hay una listita donde puedes poner tu nombre, tu teléfono y tu correo. Y... Eh... ¿El dinero? ¿El dinero? ¿El dinero? ¿El dinero? No, yo creo que lo vamos a cobrar a través de Alfa, a través de la página web de Alfa, como cobramos los libros de Alfa. Eh... Yo creo que es mejor hacerlo así, para no... Entonces, no quedarnos con ese dinero desde ahora. Entonces, simplemente que esté interesado su nombre, teléfono y correo. Y entonces, en los siguientes días, os diremos cómo lo haremos llegar. Vale. Bien. Le dije... Esto es porque, en un taller como este, uno nunca puede agotarlo todo. O sea... Eh... En una horita, no, no, no podemos agotarlo todo. Entonces, también, para la transformación de la manera de pensar, a veces la repetición ayuda. En un nuevo video, y lo echa para atrás. ¿Qué fue lo que dijo? No entendí bien. No entendí bien. No entendí bien. Entonces... Este... Yo le he llamado, el procedimiento de oración y sus siete pasos. En nuestra comunidad, nosotros, eh... En el procedimiento de oración, para orar por el que sufre, y cuando hablamos de orar por el que sufre, hay distintos niveles y tipos de sufrimiento. Yo conversaba con alguien en el receso, que alguien me decía, yo nunca había pedido que el Señor me sanara de mi dolor de cabeza, porque yo entiendo que una niña con cáncer es muy importante. Entonces, yo le preguntaba a esa persona, ¿Tú tienes hijos? Y ella me decía, sí, tengo hijos. Si a tu hija le duele una uña, ¿a ti te interesa el dolor de uña de tu hija? Sí, me interesa el dolor de uña de mi hija. Bueno, pues si a ti te interesa el dolor de uña de tu hija, y tú eres hija de Dios, pues a Dios le interesa el dolor de cabeza también. Entonces, yo decía, no, pero es que el cáncer es más importante que el Señor sane el cáncer de tal niña y no mi dolor de cabeza. ¿Ok? Está bien. Y a Dios tratará el cáncer de la niña. Pero la cuestión es que si tú eres hija de Dios, y a ti te importa tu dolor de uña, a Dios le importa lo que a ti te importa. Atrévete a decirlo conmigo, a Dios le importa lo que a Dios le importa, porque yo soy su hijo, yo soy su hija. Y hay gente que de una forma, sin darse cuenta, a veces subconscientemente, inconscientemente más bien, le huye a ser hijo, hija de Dios. No, porque es más importante la conversión de África. Dios está haciendo con ministerio, con otra gente, por África lo que Él quiere hacer. Pero a Dios también le importa tú. A mí me importa todo de mis hijos. Si come, si no come, si fue al baño, si no fue al baño, si se pegó, si no se pegó. O sea, todo, todo. A Dios, tú le importas. Hay sufrimiento de todo tipo, de todo nivel. En nuestro ministerio lo llamamos orar por el que sufre. Sufre psicológicamente, oramos. Sufre físicamente. Ah, eso no es importante. El que le coge la uña, yo no puedo decirle, es un dolor de uña que usted tiene lo más importante. Pues en cada vez que pisa, ¡ay, la uña, la uña, la uña! ¡Ay, la uña! Bueno, ¿le duele la uña? Yo no puedo, yo no soy quien para decirle a alguien que su dolor de cabeza no importa. Que lo más importante son las almas de África. ¿Sí? Son importantes las almas de África. Pero el que le duele la uña, le duele la uña. ¿Qué cosa, eh? Y a Dios le importa a sus hijos. A nosotros nos cuesta, porque somos tan orgullosos, nos cuesta aceptar que a Dios le importa hasta mi uña. Eso no es bíblico, hermano. Jesús dijo que hasta los peros, los míos son más fáciles de contar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Todos los detalles, o sea, a mí me importa. Más vale tú que un pajarito. Decía, Jesús, a mí me importan los detalles de tu vida y mi vida, porque es un papá verdadero, real. Yo me fui por otro lado. Este procedimiento no pretende ser cerrado o excluyente. El propósito es brindar una ayuda para ir abriéndonos al ministerio de Jesús por los que sufren. Esto no es una camisa de fuerza. Hay gente que se agarra a estos pasos y dice, ¡No, no tienes que ser así como digo el cargo o qué! ¡No, no, no! Porque es así. O sea, esto es una ayuda. Pero si el Espíritu muestra que hay que dejar la amuleta, pues levántese y ande sin los pasos del cargo. Además, tampoco estos pasos son míos. En la viña, por ejemplo, cuando yo los diga, los que son de la viña van a darse cuenta que hay cosas muy comunes. Esto realmente no le pertenece ni a mi ministerio, ni al ministerio de la viña, ni a nadie. Esto es el ministerio de Jesús. El paso uno que nosotros practicamos, cuando alguien se nos acerca a pedir oración, o puede ser también, hay distintas maneras de hacer esto. Nosotros en mi comunidad, bueno, tengo que explicar, nosotros no anunciamos así en una página de internet, ni vamos a un congreso y decimos que nosotros oramos. No, la gente se va enterando. Y hemos preferido hacerlo así, porque si lo anunciáramos no tuviéramos tiempo, como dice el Evangelio, ni para comer. Entonces, preferimos ni anunciarlo. Y el Espíritu ir atrayendo a quien él quiera. Pero nosotros, en nuestra experiencia, lo hacemos por citas. O sea, hay una persona en la comunidad, Elena, le hemos puesto un móvil para él, alguien la llama, y ella pone a esas personas en un listado. A menos que sea algo urgente, que la persona esté ya en un hospital, algo urgente, pues ahí hacemos como algo tipo 911. Entonces, pago en un listado, y nosotros oramos con lo que sufre todas las semanas, todos los sábados. Hacemos sesiones. Cada sesión es como de una hora, más o menos. Si la persona está hospitalizada, o en su casa, no puede moverse, entonces durante la semana, acordamos a algunas personas, y vamos. Nos turnamos. Por ejemplo, yo soy famosito, y mucha gente allá, pues, cree que va a ir al ministerio y se va a encontrar con Miguel Horacio, pero mucha gente no se encuentra como no estoy. Estoy en España, o en México, o en algún sitio, y se encuentran con Jesús, no con el caldo. Entonces, nos turnamos. Y es bueno eso, nos turnamos todos en la comunidad, porque es una manera también de que quede bien claro a la comunidad y a la gente que se acerca de que esto no le pertenece a nadie en específico, esto le pertenece a la iglesia. Es de todos. Y todos podemos funcionar en el ministerio de Jesús. Entonces, aclarando eso, nos llaman, etc. Y lo primero que hacemos, en el paso uno, le llamamos protección y ambientación. Efesios 6.12 dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra malignas fuerzas espirituales las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodean. ¿Viste? Pues me estoy faltando media hora. ¿Viste? Este paso previo a la oración que haremos con la persona, o sea, este paso es previo a la oración que haremos. O sea, no lo hacemos con la persona en frente, cuando hemos llegado al hospital o cuando la persona ha llegado a la casa de nuestra comunidad, que es donde hacemos esto. Es recomendable que las personas que van a hacer esta oración llegar al lugar de oración minutos antes, o si el equipo va a trasladarse a algún sitio, reunirse antes hacer este momento de oración. Un momento como para vaciarse de uno mismo y llenarse de Dios. Un momento también para poner nuestros prejuicios al suelo, nuestros pecados a los pies del Señor, nuestros criterios a los pies del Señor. Porque eso puede ser un estorbo y un bloqueo cuando estemos... Una persona, por ejemplo, que de repente vivió un adulterio en su propia familia, en su vida, y de repente esté orando por alguien que esté viviendo un adulterio y esa persona no se ha vaciado de eso, no lo ha rendido a los pies del Señor. Cuando la persona dice, yo estoy en medio de un adulterio, ¡eh! ¡Te vas a freír en el infierno! Entonces, Dios no te ha puesto en el ministerio para que le digas que se va a freír en el infierno. Entonces, antes, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos y pedirle Espíritu Santo también. El Espíritu Santo. Haznos canales aptos para bendecir a estas personas, porque no sabemos qué nos van a decir, qué necesidad tienen. En una manera también de que el equipo sintonicen. A veces el Señor da palabra de conocimiento antes de tener a la persona en frente. O sea, nos ha pasado eso muchas veces. Ya Dios nos va preparando. Y pedir la protección de Dios. Pedir al Señor que nos proteja. Pedir la protección de Dios sobre nosotros, sobre nuestros familiares, sobre nuestras pertenencias, nuestros trabajos. Y pedir la protección de Dios sobre las personas que nos han pedido oración también. Es bueno que cuando se haga esta oración estén presentes todos los que van a participar. En eso nosotros somos hasta militares. Nos pasaba con John. Ustedes, algunos aquí conocen, Fátima aquí. Nos pasaba que John siempre llegaba tarde. Y le decíamos, John, pues llegaste tarde, te vas a tener que quedar intercediendo afuera. Porque en un principio nosotros comenzamos a orar por la gente sin hacer esta oración de sintonía y protección. Y luego, no funcionaba bien. Nos fuimos dando cuenta a golpes. No funcionaba bien y no había una buena sintonía entre el equipo. Y a veces nos pasaban cosas feas. Yo recuerdo que una hermana comunidad así muy expresiva, bien, a veces más expresiva de lo que quisiera. Mejor de ella era así. Yudí. Yudí. Un día habíamos estado orando por alguien. Así. Llegó la persona, era un problema demoníaco, comenzamos a orar así, sin que en ese momento no hacíamos este paso. Y Yudí llega a su casa, llega al estacionamiento, ella vive en una casa con un estacionamiento como cerrado, ella entra, y dice, mire, mire, me llamó, mire, mire, llegué a mi casa. Y yo, ay, qué bueno. Pero mira, quien llega a mi casa es que hay un perro negro aquí afuera, pero en mi casa no hay perro negro. ¿Qué hago? Y yo, eh, dile en el nombre de Jesús que se vaya. En el nombre de Jesús, vete, vete. Se fue, se fue, ¿qué hago? Corre, viste a tu casa. Otra vez nos pasó orando por alguien, y alguien de nuestro equipo el otro día amanece con los ojos inflamados y tuvo que ir al médico. Recuerdo que en esa ocasión nos pasó, cuando una vez estábamos orando por otra persona y de repente llaman de mi casa una señora que había ido a ayudar a mi esposa a limpiar, se cayó, se cortó, tuvimos que dejar la oración, salir corriendo a, a socorrerla. Otro día estábamos orando por alguien y llaman a Laura que la mamá tuvo un accidente y de repente fuimos a donde nuestro bíblico, como señor, estamos orando por la gente y nos está pasando en el mismo momento o después cosas muy raras y feas. Y entonces él nos hizo esa pregunta, nos preguntó, ¿y ustedes están pidiendo al señor que nos proteja? Eh, ¿no? Bueno, pues tienen que pedir al señor que les proteja, porque ustedes van a enfrentar cosas que no saben, no saben lo que van a enfrentar. Pídanle al señor que les proteja antes de hacer oración y después también. Yo había oído eso, pero yo decía, esos son cuentos de vieja, así de la iglesia, ¿no? y comenzamos a hacerlo y como dicen por ahí, santo remedio. Nunca más. Nunca más. Parece tonto y hasta humillante. Ay, entonces, siempre antes y después, sí, siempre antes y después. Tener que reconocer que yo no voy a fecho propio, yo voy en nombre de Jesús. Jesús, protégenos con tu sangre. Y nunca más no ha vuelto a pasar nada. Una oración muy sencilla. Yo clamo sobre mí, sobre los míos, sobre mi familia, mi comunidad, la sangre del Cordero de Dios, que purifica de todo pecado y que rompe con toda estrategia del enemigo. Amén. Hay gente que comienza que el señor nos proteja del espíritu del aire, del espíritu del fuego. A mí no me importa de qué espíritu me proteja. No me importa que el señor me proteja. ya. No complicar la cosa, tampoco. Paso dos, la entrevista. Ya esto, obviamente, este paso es antes de tener la persona en frente. El paso dos ya es con la persona en frente. yo decía en el taller anterior que nosotros nunca oramos cuando somos cerrados. Obviamente, no se entrevista a nadie cuando somos cerrados. Ustedes están mirando a las personas, ustedes preguntan cómo se llaman, cuál es su nombre, por qué quiere oración, cuáles son sus necesidades. Esto es algo muy bíblico, en ambientes carismáticos. Yo confieso que antes me decían, vamos a orar uno por el otro, y yo iba y oraba, y comenzaba a orar sin preguntar, en un ambiente carismaniático, más bien que carismático. Jesús siempre preguntaba, siendo Dios y sabiéndolo todo, siempre preguntaba, aunque fuera obvio, se acerca un ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Yo fuera el ciego, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué pregunta es eso? ¡Soy ciego! Porque si el ciego decía, yo soy ciego, pero quiero verte un ojo. ¡Gracias! Si tu fe te da para un ojo, no más, tu esto se da. Así era que respondía, él no. ¿Qué quieres que haga por ti? Haz tal cosa, hágase según tu fe. ¿Tú lo que quieres es el cuerpo? El cuerpo. Jesús pregunta, o sea, eso es algo del evangelio, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Debemos tener claro que nuestro primer objetivo es que la persona se sienta amada por Dios a través de nuestro. Nuestro objetivo no es sanar a la persona. hermano, yo no sano a nadie. Dilo conmigo. Yo no sano a nadie. Jesús sanó. Jesús sanó. Mi responsabilidad es brindar amor y su responsabilidad es curar. si no hay amor y misericordia en nosotros, mejor ni a la mujer. Entonces, en la entrevista, con mucho tacto hacemos preguntas. ¿Por qué quieres que oremos? ¿Tienes dolor? ¿Tienes dolor? Si es algo físico. Si tienes dolor y dices, sí, tengo dolor. Del uno al diez, ¿cuánto dolor tienes? siendo uno menor. Mi hijo ya hasta un día llegó como viajo tanto en la maleta, arriba del avión, llegó con dolor de espalda y tenía mucho dolor. Un día le digo, mi hijo no era por mí. ¿Sí? ¿Te duele? Tiene uno al diez, ¿cuánto te duele? Tengo como un siete. Otra vez me dice, arrodillate. Tengo la mano en la espalda y comienzo a hablar. Del uno al diez, siendo diez mayor, uno menor, ¿cuánto le duele? ¿Cuánto tiempo tiene con este dolor o con este sufrimiento? ¿Cuánto tiempo tiene con este sufrimiento? ¿Recuerda algún acontecimiento en su vida antes de comenzar a sufrir eso que usted nos está compartiendo? A veces hay dolores y enfermedades, a veces, no siempre, atadas a acontecimientos familiares, traumas en el trabajo, etc. A veces. Entonces, ¿recuerda algún acontecimiento antes de comenzar con ese dolor o esos sufrimientos? En la entrevista, la persona se expresa, cuenta sus dolores, sus temores, sus heridas pasadas. En la entrevista, tenemos que estar bien atentos, por eso, mirando a la persona. Si habemos dos, tres, nosotros nunca hacemos más de tres personas, no vamos a tener siete personas así, mirando a nadie. No hacemos más de tres. Atentos. generalmente le digo que sea una persona quien sea quien dirija, quien entreviste. Esta no es una entrevista médica ni psicológica. Es simplemente tratar de descubrir la raíz de por qué esa persona está sufriendo. ¿Verdad? y en este momento también uno tiene que estar abierto a las revelaciones de Dios, a las palabras de conocimiento. Uno tiene que estar, yo aprendí de una de las fundadoras de mi comunidad, de los María San Giovanni, ella dice, cuando tú estás entrevistando a alguien, tú le prestas un oído a la persona, pero el otro oído al Señor. Tú estás entrevistando a la persona internamente, Señor, ¿qué tú quieres hacer en la vida de esta persona? Y hablábamos en el taller anterior, ya eso luego tú le preguntas a la persona, si lo que tú sientes le hace sentido. Paso tres. llamamos decisión o selección de oración. Decisión, selección, oración. Según lo que hemos escuchado en la entrevista, según lo que hemos visto que hay, o sea, qué es lo que le causa este sufrimiento, qué clase de oración necesita, qué oración ayudaría a esta persona, qué quiere hacer Dios en esta persona, en este momento de su vida. Como el nombre de este paso lo dice, es una decisión que el equipo tiene que tomar, y muchas veces una decisión junto a la persona, porque no es que nosotros nos vamos a apartar ahí, espérese tantito, no vamos solos, no, junto a la persona, hablando con ella, en un diálogo. Nos preguntamos, ¿obtuvo esta persona este dolor, enfermedad, sufrimiento, a través de medios naturales o sobrenaturales? O sea, ¿sufre por algo sobrenatural? Un ataque demoníaco, nos ha contado, que tiene horrorosas pesadillas, que en algún momento visitó a espiritistas, etcétera. Entonces, si es algo así, pues la selección de oración ya es una oración de liberación. O el sufrimiento o el dolor que tiene, de repente no sufre porque cuando al niño le dijeron que tenía la barriga verde, y él ya no tiene la barriga verde, y eso me hirió mucho, porque yo no tengo la barriga verde, y tengo un rencor aquel que me dijo barriga verde. Y entonces, pues ya es una oración de, no es demoníaco, sino una herida, porque se siente que le hirieron diciendo barriga verde o que sin tener la verde. O sea, ya es más una oración de sanación interior, de perdón. ¿Se ha contagiado con un virus? ¿O su mal es a causa del deterioro físico? ¿Ha contraído una enfermedad? ¿Esa enfermedad es médicamente curable? ¿Sí? ¿No? ¿Ha tenido algún accidente? ¿Es pecado o falta de perdón o amargura agarrada en su vida? ¿Algo no resuelto? ¿Es esto meramente físico? ¿Es algo interior, psicológico? ¿Es demoníaco? ¿Es una mezcla? Todo esto es para, no sé si me voy a entender, para saber cuál tipo de oración es que vamos a hacer. A veces hay mezclas. Jesús no veía a la persona por departamento. Por eso que lo que decíamos anteriormente, no, que lo importante es el algo, lo físico no importa. Si lo físico no importara, Jesús no hubiera resucitado físicamente. Jesús sería un fantasma que flota, ¿no? Jesús resucitó y comió. El cuerpo es importante. Entonces, es bueno ver, hay veces que hay una mezcla, hay cosas interiores que afectan lo físico. A veces que es plenamente físico. ¿Eh? Y entonces ahí vamos viendo y decidimos qué tipo de oración vamos a hacer. La persona que dirige, pues inclusive le pregunta. Nosotros lo hemos aprendido en nuestro ministerio, primero orar, si hay algo interior, primero orar por el interior y luego orar por la cárcara, por decirlo así, por el cuerpo. Porque muchas veces cuando se sana el interior, ya se soluciona, a veces se soluciona ya lo físico. No siempre es así, pero muchas veces también es así. Hay distintas maneras ya de hacer la oración. En la oración, tú puedes hablarle a Dios Padre, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por Juanita, que viene con este dolor, con esta enfermedad. Padre, derrama tu poder, tu Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. También podemos orar en lengua. Y más, por ejemplo, cuando a veces nos pasa que entrevistamos a la persona, y aún entrevistando a la persona, no sabemos ni siquiera por dónde ir, cómo vamos a hacer la oración, entonces, ¿qué hacemos? Orar en lengua. Y es que ayude a orar en lengua. El Padre Emiliano nos enseñó a nuestra comunidad que el carisma de lenguas da el carisma de los oídos. El carisma de lengua abre los oídos. Muchas veces orando en lenguas, el Señor nos pone el sentir de lo que Él quiere hacer. Y comenzamos a orar en lenguas. Ah, pues yo no tengo el carisma de orar en lenguas. Pues comience hoy a orar en lenguas. Eso es así, en un carisma de fe. Marcos 16, 17, 18. Dice, los que crean en mi nombre hablarán en lenguas. Dice, los que crean, los que tienen fe en mi nombre hablarán en lenguas. No dice. No dice en ningún momento. Los que crean sentirán algo bonito, un coquillero, otra barriguita, y comenzarán, no dice, los que crean abrirán su boca y comenzarán a... Ah, no, que yo estoy esperando que la lengua se mueva sola. No se va a mover sola porque es su lengua. ¿Eh? Usted tiene que colaborar con el Señor. La risa, pero es verdad, es cierto. No sé si usted se ha dado cuenta que su lengua es suya. ¿Eh? O sea, no se va a mover sola. Usted en fe tiene que abrir su boca y comenzar a decir lo que el Espíritu va a poner. ¿Eh? Un carisma de fe. Otra manera de orar es lo que en mi comunidad le llamamos órdenes de fe. Lo que hablamos, no me acuerdo si fuera ayer o hoy. Una orden de fe no es una orden a Dios. Dios, ¿no te hablo? No. Es en el nombre de Jesús. En el nombre de Dios. Músculos. Espaldas. En el nombre de Jesús. Y esto lo usamos más cuando es algo físico. ¿Eh? Esto es algo muy bíblico. Lucas 4, 39. Jesús inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre. Y la fiebre se le quitó. Le digo a aquel hombre. Extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Marcos 3, 5. Hechos 3, 6. Dice. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Hechos 14, 10. Le digo con voz fuerte. Enderezate y levántate. El hombre se puso de pie de un salto y comenzó a andar. Ejemplos. Bueno, ya he dado algunos. Pero, por ejemplo. En el nombre de Jesús rompo el poder de esta enfermedad. En el nombre de Jesús anulamos el virus de cáncer. Cáncer. En el nombre de Jesús. Sométete a Jesucristo. Deja esta hija, este hijo de Dios. La oración de sanación interior, curación interior, no es una orden de fe. La oración de curación interior es más bien pedirle a Jesús que brille con su amor, que entre con su amor en la herida interior que tiene esa persona. Si es una carencia de amor paternal. Si es que se ha sentido defraudado. Ven Jesús con tu amor a sanar. O sea, por eso es que en ese momento nosotros discernimos, decidimos en equipo, qué tipo de oración es la que requiere la persona en ese momento específico. ¿Se me capta lo que estoy diciendo? Sí. Una oración de arrepentimiento, si nos damos cuenta que la persona está en pecado. No es que se va a confesar ahí, pero por lo menos que lo reconozca. Y ayudarle a hacer una oración de arrepentimiento. Y luego que haga una confesión. Y saque todo. Nosotros hemos descubierto que todo lo que queda oculto, de ahí viene también la palabra ocultismo, todo lo que queda oculto, con una fuerza negativa sobre ti lo oculta. Jesús dijo, yo soy la luz y las cosas tienen que estar, todo tiene que estar a la luz de Dios. Y cuando una persona no saca la luz, esos secretitos familiares tienen familias enfermas. Esas cosas que los profesores en estas familias no se hablan. ¡Ey! Cuántos líos por no hablar, por no sacar a la luz, los líos, los problemas, los pecados. Entonces la oración es sacar a la luz, que la persona por lo menos lo reconozca y ya luego se confiesa. Si es oración de liberación, es en el nombre de Jesús, Espíritu X, Y, vete, deja esta ida de Dios, vete a los pies de Jesús. Mi comunidad aprendimos a través de él, con el señor Uribe Jaramillo, un obispo, un obispo colombiano, nos enseñó que la liberación es más fácil cuando los espíritus tú los envías a los pies de Jesús. Que si tú lo envías al infierno no quieren ir, ni los demonios quieren ir al infierno. No quieren ir. Pero lo enviamos a los pies de Jesús y que Jesús disposa, que hará. Paso 4 Ya es la oración como tal. Primero la sintonía, la protección, el equipo, luego la entrevista, luego la decisión, y luego ya viene la oración. La oración la hacemos con los ojos abiertos. Al principio no lo hacíamos así. De repente así comenzábamos a orar carismaniáticamente. Todo cerrado. Y venía Judit y le daba una palabra de conocimiento. Ah, hemos aprendido también que las palabras de conocimiento, si son muy íntimas, no las decimos ahí en el grupito. Las decimos al oído de la persona. Entonces de repente Judit tenía una palabra de conocimiento y se ponía en el oído derecho. Beatriz tenía otra palabra de conocimiento y venía al oído izquierdo. Entonces damos todo con los ojos cerrados y la persona no sabía de quién oírse. Y yo digo a Beatriz porque las dos le están hablando. Entonces inclusive es algo práctico. Para tu ver qué es lo que está sucediendo. Para mirar a la persona. También hablábamos de que el Señor puede darte palabras de conocimiento a través de una imagen mental. Y no solamente las imágenes mentales vienen con los ojos cerrados. Tú viendo a la persona. Una vez estábamos orando por alguien y yo veía como un hoyo en el hombro de la persona. Y yo lo que le señalé al hombre, le dije, yo no sé por qué, pero yo veo como un agujero en su hombro. ¿Significa algo eso para usted? Y dice, yo no sé de medicina. Y me dice, bueno, yo tengo bursitis. Y me dicen que esos son como unos vacíos entre las coyunturas. Y yo, bueno, pues es el hoyo que Dios quiere sanar. Pero eso yo lo vi, lo vi. Lo vi en el hombro de la persona, sí. Entonces hay veces que con los ojos abiertos, ¿tú ves? ¿Tú ves? A veces se ven los demonios. Son bien feos, pero a veces se ven. Estar con los ojos abiertos. También si es algo demoníaco es bueno tener los ojos abiertos para que no le peguen una trompa. Los demonios a veces pegan. Pero bueno tener los ojos abiertos, pues si les va a pegar usted, sí. En oración a veces imponemos las manos. Imponer las manos es un gesto bíblico. Nosotros hemos aprendido a pedir permiso antes de tocar a la persona. Porque hay personas que han sido heridas, tocadas, le han pegado, le han... Y nosotros pedimos a usted, le molestaría si le tocamos, le podemos tocar. Obviamente hay partes del cuerpo que en mi país, no sé aquí en España, hay partes del cuerpo que no se toman. Entonces hay lugares en el cuerpo donde no se imponen las manos. No, no tengo que decir específicamente. Marcos. Dice... Jajajajaja Impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Es un gesto de acompañamiento, no es un toque mágico. y las manos no tienen nada de especial es como un yo estoy contigo es un yo me interesa es como algo natural cuando un niñito se pega mi hijo se pega y ay no te duele aquí le paso la mano es como bueno hablando de pasar la mano es imponer las manos el señor no dice y sobarán a lo que sufre al sobar eso no pasa aquí en España no tampoco dice empujarán de los enfermos la persona va a caer lo tumbará el señor no en qué hora se ríen pero eso no pasa aquí en España paso quinto paso cinco nosotros le llamamos la re-entrevista hacemos una entrevista de nuevo hay personas que me han preguntado y eso no es romper la oración la reacción me la deja es un diálogo un diálogo con Dios un diálogo con la persona estamos dialogando ya hemos orado por ejemplo si la persona de repente estamos orando y la persona comienza a llorar o de repente algo por eso es bueno también tener los ojos abiertos yo recuerdo una vez estaba en México orando por una persona así blanca blanca con esa pared y en medio de la oración esa persona tenía como una infección en su sangre y yo no lo sabía en la entrevista digo que me comenzó a hablar de algo vamos a decir espiritual de su vida no me habló de nada físico de repente yo comienzo a hacer la oración y esta persona así blanca blanca se puso roja como eso roja como un tomate así y yo le pregunto ¿te sientes bien? ¿estás bien? me dice sí y yo le digo estaba con los ojos cerrados abre tus ojos mírate y él dice uy estás rojo o sea eso te pasa con frecuencia no, no eso no me pasa con frecuencia ¿y por qué Dios está tan rojo? pues no sé yo bueno pues yo creo que Dios está actuando o sea ¿qué tú crees que significa esto? y me dice bueno yo tengo una condición me están tratando médicamente tengo una infección en la sangre y yo bueno pues puede ser que el Señor te está curando entonces con los ojos abiertos tú puedes ver las manifestaciones de Dios tú puedes ver que es lo que Dios está haciendo en el ministerio de mi comunidad nosotros lo preguntamos todos lo preguntamos si la persona comienza a temblar no lo dejamos temblar le preguntamos hey ¿por qué tú estás temblando? si la persona se cae no dejamos que se caiga y cuando ya se levanta ¿por qué te caí? todo lo preguntamos o sea te dijo algo el Señor hizo algo el Señor porque las cosas hay que digerirlas y hay que ayudar a la gente que digiera lo que Dios está haciendo y por eso preguntamos porque hay gente en esos países que yo voy yo sé que en España no pasa pero hay gente como que no se entera no se entera de que Dios está actuando no se entera de que Dios está tocando no se entera de que Dios le está bendiciendo entonces le ayudamos preguntándole ¿por qué tiemblas? ¿por qué te has puesto rojo como un tomate? ¿por qué lloras? ¿por qué estás sintiendo ese calor? por una vez una mujer que tenía cáncer en un seno obviamente ahí no le pusimos las manos o estábamos orando orando por sus hombros orando por su cáncer estábamos en Estados Unidos en un lugar de mucho frío Omaha me acuerdo yo fui yo tengo mucha sensibilidad en la calva con el frío no sé por qué me acuerdo del frío llegar a esa capilla tenía la calefacción pero aún así tenía la calva congelada yo ahí había mucho frío estamos orando por esa mujer y en medio del oración ella comienza a sudar a sudar que se quitó el abrigo y todo y decía ay qué calor yo no tengo calor yo orando así que tiritando del frío estaba y yo viví este calor y usted normalmente usted le da esos calores porque hay mujeres que sí que le dan calores así no sé por qué pero usted normalmente le da esos calores y me dice ella no no bueno pues puede ser que el señor le esté curando del cáncer luego llegó un correo electrónico como un mes después que ella se fue a chequear y el cáncer se le había ido y a ella se le manifestó con un calor en medio de un friazo entonces hacemos una entrevista esto es bíblico también Jesús lo hizo un día le estaba orando por un ciego y le pregunta ¿qué ves? el ciego dice veo a la gente como algo en el que camina y uno me quedó bien el ciego no digo eso pero más bien se dio cuenta o sea en la re-entrevista nos damos cuenta también si tenemos que continuar orando en la re-entrevista también nos damos cuenta si la dirección de oración por la que comenzamos hay que variarla yo recuerdo una vez que nos llega una señora una señora que se veía por su actitud su vestimenta no quiero que suene a juicio pero una señora sí como una señora como que vive en un mundo muy diferente por ejemplo ella en la entrevista nos decía que ella sufría de unos dolores de cabeza muy fuertes que ella yo tengo yo vivo aquí en República Dominicana pero tengo un tengo un apartamento en Miami yo voy casi a otro tiempo en Miami los médicos ya me han chequeado y me han encontrado lo que tengo que el otro día andaba en un crucero pero loco con la familia y no lo pude disfrutar por el dolor de cabeza ella vivía en un mundo que todo lo tiene ¿verdad? y como que nada necesita y bueno pues ¿por qué orar? bueno pues oren por mi dolor de cabeza porque yo yo estoy muy bien comenzamos a orar por el dolor de cabeza de repente nosotros que estamos con los ojos abiertos eso es bueno también con los ojos abiertos a veces nos hablamos con los ojos a mí Dios no me decía nada ¿lo está orando? le pregunto la otra persona le dice le veía que una esta señora no iba a la iglesia una señora así vivía en su mundo ¿verdad? pero a veces el Señor le habla a la persona no a lo que está murmurando es el Señor nosotros a veces le preguntamos en la reintervista ok nosotros hemos sentido esto hemos morado por esto pero ¿has sentido tú algo? y usted que dice pues no no has sentido nada ¿has pensado tú en algo? de repente alguien dice bueno yo pensé en la tía chincha ¿y por qué habrás pensado tú en la tía chincha? yo hace mucho que no hablo con la tía chincha porque ella un día me dijo que yo soy feo y desde aquel día yo le dije a tía chincha no voy a hablar contigo fócalo y te mueras ¿y no será que el Señor te ha traído la tía chincha porque tienes que reconciliarte con la tía chincha? ay mire no lo había pensado pero ya que usted lo dice pues sí el Señor no lo dijo a nosotros sino que le recordó la tía chincha pero hay gente que Dios le habla y zapatea lo que Dios le está diciendo yo sé que aquí en España no lo hacen pero de repente ahí en ese momento la entrevista a la señora esta nosotros no sentíamos nada y le preguntamos ¿le ha pensado algo? y hoy nos dice que curioso mientras usted estaba morando yo tuve una imagen de un periquito bien bonito con colores de plumas muy lindas y yo decía que bonito el periquito pero yo lo veía en una jaula de oro la jaula preciosa brillante con piedras preciosas pero el periquito estaba en la jaula y la misma señora dice esa soy yo y ahí nos dimos cuenta que teníamos que curar por el periquito en la jaula señora usted va a la iglesia no usted alguna vez le ha abierto su corazón a Jesús pues el señor le ha traído no solo para sanarle el dolor de cabeza sino para sacarla de esa jaula de oro en la que usted vive usted quisiera en este momento abrirle su corazón a Jesús sí y ahí hablamos eso ocurrió nosotros hubiéramos orado ¿tú sientes algo? no tú tampoco no tú tampoco señora no sentimos nada le preguntamos a ella que Dios le habló a ella paso 6 ah bueno se me olvidó decir cuando oramos por físico nosotros nunca oígame bien nunca decimos si es tu voluntad nunca porque esa frase si es tu voluntad es sacada de contexto en cuanto a la oración por los enfermos cuando Jesús usó la frase Padre si es tu voluntad líbrame de este Jesús estaba en el contexto de la misión de su vida Jesús cuando oraba por los que sufren nunca usó la frase si es tu voluntad nunca la usó nunca enseñó a los discípulos a orar de esa manera si estudiamos la historia de la iglesia en los primeros cuatro siglos de la iglesia nunca se oraba si es tu voluntad le hacemos daño al que sufre porque ya el que sufre y más en algunos países que son muy analíticos si la persona está escuchando la oración y de repente el que está orando dice si es su voluntad dice si no me sano es que Dios quiere que yo esté así entonces nunca oramos así es más si la voluntad de Dios es que la gente estuviera enferma el que toma medicina está pecando te recuerdo una vez la hija de una catequista en mi país hay una zona del país que se llama el cibao ahí la gente son como terca son gente terca yo sé que aquí en España no hay gente así pero hay gente miren los catequistas del cibao hay Dios mía son catequistas la hija la hija de la catequista nos pide a un hermano de mi comunidad que vayamos a orar por su madre nosotros creíamos que la mamá quería cuando llegamos a donde la catequista que sabe de mucha catequesis sabe mucho la doña sabe mucho y ella nos ve y sabe que oramos por los que sufren nos ve y nos dice no me digan que ustedes vienen a orar para que Dios me quique el cáncer y yo de una vez le pregunto si usted no quiere que haremos por usted no y si Dios me mandó esto para que yo sea santa y yo que hago aquí pero mi hermana comunidad Roberto Roberto Ramírez él es también de esa región él es como más él habla así bien grueso y dice ah bueno usted no quiere que venimos por usted su hija nos pidió que viniera a morar por usted yo le voy a hacer una pregunta usted quiere que su hija sea santa si yo quiero que mi sea santa pues usted quiere mejor oramos para que su canso se le pase a mía y a mía no 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 usted quiere que su hija sea santa usted está diciendo que su enfermedad Dios se la envió y eso a veces lo predicamos le decimos a la gente que diga no ese hijo lo perdiste porque Dios lo quería con él yo quería amigo con mi no hace negocio lo perdiste porque Dios quiere que te fortalezca en la fe busquen en el evangelio donde dice eso pero nuestra falta de fe crea teologías y excusas pues yo te quiero orando para que a su cáncer se le pase a la hija y su vida sea santa no 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 pues Dios es tu padre te quiere bien pero si tú no quieres que oremos no oramos accedió la catequista y el señor la curó y ahí anda todavía dando catequesis y espero que su catequesis sobre la enfermedad haya cambiado ya paso 6 dirección después de la oración nosotros nunca damos consejos Jesús no dijo vayan y aconsejen a la gente muchos de nosotros hemos reducido el envío de Jesús de sanar de liberar a aconsejar a las personas nosotros oramos por las personas inclusive hay personas que nos dicen demos consejitos mire nosotros nos damos consejos nosotros oramos por usted que el señor haga que el señor diga hay países inclusive no sé aquí que hay consejería profesional eso se lo dejamos a los que han estudiado consejería nosotros cumplimos el mandato del señor de orar por el que sufre pero puede que hayan algunas indicaciones que le podamos dar a la persona a la que le cogió odio la tía chencha oramos la persona se arrepiente hace una oración de perdón y luego la dirección después de la oración vaya y abre la chencha perdónenla trate ahora con un peligro la señora que estaba en la jaulita de oro que no iba a la iglesia mire señora busque la parroquia más cercana es esa Dios la trajo el señor la curó del dolor de cabeza luego nos llamó estoy yendo hasta la parroquia estoy ya asistiendo a la iglesia ya no tengo dolor de cabeza dice que el dolor de cabeza era una manifestación del enjaulamiento de vida que tenía esa doña en su habla de oro la dirección después de la oración también es algo muy bíblico Jesús a la gente le decía vete y si la sanación estaba conectada a algún pecado le decía vete y no peques más para que no te pase algo peor por eso Jesús lo decía después de haber orado después de haber sanado no podemos dar consejos así a la iglesia orar por la gente y luego darle alguna indicación en el caso de que la persona necesite otra sesión de oración otro momento de oración pues en ese momento le decimos mira hemos orado por ti si tú no ves ningún cambio en tu vida en tu físico si es algo físico pues puede llamarnos de nuevo y podemos orar de nuevo esto no es algo mágicoide que con una ya no a veces es un proceso la persona puede llamar de nuevo y nosotros hemos visto milagros a veces así de una como lo que le conté de la pierna que creció paralíticos que se ponen de pie pero hay otros que hemos visto que ha sido un proceso recuerdo yo estaba en un congreso carismático allá en Santo Domingo y yo sentía que ahí había alguien que tenía metal en su cuerpo había sido operado y que tenía metal en su cuerpo y que Dios le estaba curando y se puso de pie en un joven adulto y ya que estaba de pie le doy una orden de fe en el nombre de Jesús haz un movimiento que antes no podías hacer el muchacho tenía como unas tuercas metálicas en la columna vertebral no podía moverse bien y de repente él se echa así para adelante y comenzó a moverse pero yo sentí que teníamos que seguir orando por él en esa ocasión Elena me estaba acompañando en ese congreso yo generalmente no voy solo en el lugar pero aquí tengo hermanos tan queridos que es como si yo estuviera en mi comunidad pero ahí andaba con Elena y le puse a hablar con Elena para que fuera a la sesión de oración este joven fue todos los sábados que nosotros orábamos como por no sé como un año y medio ya toda la comunidad lo conocíamos Luis Carlos se llamaba Luis Carlos no podía trabajar Luis Carlos no podía tener una vida matrimonial normal Luis Carlos no podía cargar a su hija Luis Carlos no podía caminar bien hoy Luis Carlos está felizmente casado hoy Luis Carlos carga a su hija hoy Luis Carlos está trabajando un día Luis Carlos me llama y me dice Miguel Horacio yo no he hecho el curso alfa ese que ustedes ofrecen yo no he hecho el seminario de vida en el espíritu pero yo he recibido tanto en esas oraciones que ustedes me han hecho que yo quisiera hacer lo mismo ustedes me permitirían hacerlo y yo diría que importa que tú no hayas hecho ningún curso ven a orar con nosotros y Luis Carlos me ha acompañado a orar con otra gente también Luis Carlos todavía tiene los metales en su cuerpo pero es como si no los tuviera los médicos no se explican la terapia no le pudo ayudar los médicos no le pudieron ayudar y él anda por ahí una vida normal entonces eso lo hicimos varias veces jugando por él muchas veces y el Señor fue haciendo algún sábado el otro el otro el otro el otro el otro y así paso 7 y ya termino es lo que nuestro obispo nos decía pedir la protección del Señor y evaluarnos también ya cuando la persona se ha ido de la sesión de oración o si hemos ido al hospital ya afuera Señor otra vez clamamos la sangre de Jesús sangre del Cordero de Dios que purifica de todo pecado que bloquea cualquier venganza del enemigo sea lo que sea por ejemplo aquí si somos un poco más específicos si hemos enfrentado cáncer Señor protéguenos a nosotros de nuestros seres queridos del cáncer si hemos enfrentado odio protéguenos del odio si hemos enfrentado ira protéguenos de la ira y así y ya acabamos y evaluamos en qué podemos mejorar ahí evaluando nos dimos cuenta tenemos que orar con los ojos abiertos así mira es verdad ahí evaluando nos dimos cuenta tenemos que poner a alguien que dirija y turnarnos para que no sea el mismo siempre evaluando fue que fuimos mejorando y evaluarlo pues pues se van orando ¿sí? ¿amén? amén yo sé que deben tener preguntas pero no hay 10 ¿cuánto tiempo nos queda? 30 nos quedan 30 minutos entonces lo que vamos a hacer es orar yo quiero preguntar del 1 al 10 del 1 al 10 hay alguien que tenga algún tipo de dolor físico que esté en 9 o en 10 actualmente aquí ¿eh? usted le le molestaría si la ponemos aquí enfrente y oramos delante de los demás ¿no? ¿no? qué fuerte qué fuerte con la silla también bien yo la oración de protección no la voy a hacer porque la hice antes de salir de mi casa y venir a España entonces ya estamos aquí también protegidos porque hemos adorado el segundo oración entonces Rosario ella se llama Rosario ¿y dónde te duele? esa mano está deformando ¿y has ido al médico? sí ¿qué te dice el médico? ¿qué tiene? que es una no hay un diagnóstico ¿no te dice? sí, sí como astrofalo sí una reuma un que me llama esto mucho astroces ahora mismo de 1 al 10 ¿cuánto te duele? muchísimo no me tengo una pastilla solo ¿y te duele así constantemente? sí, sí te duele más de con dedos rígidos y no la cabeza no es así yo hago mucho esfuerzo hago muchas cosas con la mano pero aguanto el dolor soy eso sí aguanto ¿y cuándo comenzó esto? ¿cuándo? el tema de los años pero es verdad que los meses fueron tan fiel ¿no? hace unos años ¿cuántos años? no 35 años tenía tenía 35 años ¿qué ocurrió a los 35 años que recuerda? ¿algo en tu familia? ¿algo en tu vida? ¿se puede decir? no pero ocurrió algo tú lo tienes ¿eh? ya no lo ocurrió ya puede ser que lo que ocurrió esté conectado con esto no sabes tú dices que hace unos meses se empeoró ¿ocurrió algo hace unos meses que haya podido hacer que duela más? ¿sí? sí ¿también? ¿se puede decir o no? sí ¿sí? ¿qué? empeoró mi madre empeoró tu madre tu madre está enferma ¿no? hace un poquito hace un poquito y cuando tu madre comenzó a empeorar el dolor comenzó a aumentar ¿no? no, que lo dice no había caído hasta que lo dice usted ¿sí? 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 Dios te ama mucho Dios te ama mucho Dios te ama mucho Dios te ama Dios te ama Dios te ama Dios te ama vamos a orar por aquí si te parece vamos a orar por lo que ocurrió cuando tenías 35 años ¿sí? 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 cierra tú solo Jesús Jesús ven con tu luz tu amor a este momento específico brilla con tu poder Dios te ama Dios te ama Dios te ama Dios te ama absorbe el dolor como una esponja Jesús de aquello que ocurrió que tu luz Señor disipe las oscuridades yo voy a apartar el micrófono porque siento algo privado y se lo voy a decir al oído no quiero que no me refugi gracias gracias yo he sentido algunas palabras de conocimiento se las he preguntado a su oído a todo lo que le he dicho ella ha dicho que sí si lo que están viendo han visto que ella ha sentido ¿eh? y ahora yo voy a proceder a orar por eso ¿eh? por todo eso que yo sentí y que sentí que Dios me reveló sobre sobre lo que ocurrió hace cuando yo tenía 35 años entonces ahora yo voy a orar para romper el efecto de todo lo que en su vida que yo voy a orar por eso porque yo no lo he debo que yo no lo he debo porque yo no lo he debo Cristi también ha sentido algo y Dios le reveló algo y ella dice que sigue que sigue que sigue que sigue que sigue que sigue ahora vamos a orar por la mano artrosis en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hablamos a los huesos, articulaciones, músculos, nervios que conectan la mano con el cerebro absorban el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, dolor, vete vete, 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 vete en el nombre poderoso de Jesús Gracias. ¿Tú decías mucho de los 10 que tenías? ¿Y ahora está igual? ¿Está peor? ¿Está mejor? ¿Sientes algo diferente? Lo que estoy tratando de ver es si todo sigue igual, lo que quiero ver es si hay alguito diferente. No importa lo poquito que seas, pero que seas también verás, ¿no? No inventes nada. ¿Qué hay diferente? ¿O si está todo igual? El dolor fuerte, fuerte, no. Ok. Vamos a enfocarnos en lo que Jesús sí está haciendo. ¿Tú decías que fuerte, fuerte lo tenías? En ese momento estaba doliendo mucho. Y en este momento, del 1 al 10, ¿cuánto está ahora? 7. 7. 7 u 8. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tenemos que aprender a enfocarnos en lo que Jesús está haciendo, no enfocarnos en lo que Jesús no está haciendo. Pero si Él está haciendo algo, aunque a mi parecer sea pequeño, yo tengo que decir gracias a Jesús. ¿Eh? Si bajó dos puntos, gracias a Jesús. Gracias a Dios. Gracias porque estás actuando. Bendito eres Jesús. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo le he preguntado que qué ella quiere hacer sin dolor, que le cueste mucho. Ella dice que ella quiere tocar piano y no puede por el dolor, está aprendiendo, ¿verdad? Y le cuesta mucho. Así como Jesús dijo, dile a la montaña que se quite de allí. Jesús no dijo que lo crees en tu corazón, así sucederá. Una manera de creerlo en tu corazón es usar la imaginación, la imaginación la usamos para todo menos para lo que Dios la puso. Entonces yo le digo a Rosario, ella se imagina a ella tocando el piano sin dolor, y nosotros en fe también nos vamos a imaginar a Rosario tocando el piano sin dolor. Seguimos, 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 seguimos. Gracias. 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 Amén. Llamamos la movilidad, movilidad regresa a la mano de Rosario, regresa en el poder de Jesús, regresa, movilidad, dolor, vete, en el nombre poderoso de Jesús. Llamamos a esta mano a retornar a la originalidad pensada por Dios, Dios no pensó esta mano, Dios no pensó la mano de esta hija con dolor, Dios no pensó esta mano con artrosis, vete artrosis, vete dolor, regresa a la movilidad. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. 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 Muévela un poquito más. Gracias. Gracias. 50 pero va cediendo va cediendo tenía muy fuerte alguien puede decir pero ella dijo que se tomó una medicina eso puede ser la medicina pues gloria a Dios que sea la medicina a mi no me importa si es la medicina es más hay veces cuando personas están en tratamiento nosotros oramos por las medicinas oramos por la quimioterapia oramos por la radioterapia para que los efectos sean buenos sobre los hijos de Dios para que los efectos secundarios se anulen tenemos hermanos en la comunidad que hemos orado por cáncer, el cáncer no se le ha quitado oramos por la quimioterapia y no hay efectos secundarios o sea oramos por las medicinas los sacerdotes pueden bendecir las medicinas y se anulan los efectos secundarios tenemos que usar el poder y la autoridad que Jesús nos ha dado las tormentas ceden los dolores se van los cánceres desaparecen ah, y que sucede con los que no se sanan nosotros seguimos orando hasta que Dios nos diga que dejemos de orar si no se sanan por lo menos con nuestra oración reciben nuestro amor y seguimos orando una vez dos veinte treinta todas las veces que tengamos que orar oramos y amamos al que sufre que el que sufre por lo menos vea el rostro de Dios con nuestra perseverancia nuestra insistencia el tiempo que le dedicamos el amor y la fe con la que lo hacemos también esto nos ayuda nos ayuda a nosotros los que oramos por lo que sufren a que nuestro corazón se ablande que nuestro corazón se sintonice con Dios porque muchas veces muchas veces eh eh mientras vamos orando mientras vamos orando por alguien pues el Señor nos va nos va dando su misericordia y la misericordia cura la misericordia sana la misericordia y el amor de Dios libera eh donde hay amor los demonios se van donde hay amor los dolores disminuyen entonces oramos todas las veces que sea necesario y hay veces que en una oración disminuye un poquito y ahora los hermanos de comunidad tuyo que andan contigo los que te conocen a lo mejor ustedes son responsables de seguir orando y le dejan la responsabilidad de sanar a Jesús pero hay que seguir hay que perseverar Jesús nunca habló sobre sobre esta no respuesta a la oración de sanación porque él siempre tuvo un ministerio muy efectivo y él no iba a hablar de algo que no le pasó nunca que un enfermo no se curara le pasó un día que el cielo no estaba viendo bien y continuó orando y ya vio a la gente que no era largo de caminar pero si Jesús oró dos veces salud salud si Jesús oró dos veces para que un ciego viera bien quizás nosotros tenemos que orar más de una vez para que los enfermos se curen y es un proceso tanto para el enfermo como para nosotros los que oramos y nos va el Señor sensibilizando el Espíritu el corazón nos va abriendo su gracia su amor para los demás Jesús le dijo a los discípulos hay espíritus que solo salen con ayuno y oración no porque el ayuno y la oración de hay que pasar horas orando antes de orar por el que sufro no necesariamente Jesús dijo eso porque eso les ha ayudado a los discípulos a sintonizar con su espíritu hay gente que no necesita muchas horas de oración para sintonizar con su espíritu hay gente que no necesita ayudar y ya son muy abiertos al espíritu hay otros que necesitamos hay otros que se les nota que tienen que ayudar hay otros que si necesitan ayunar y orar mucho para sintonizar la cuestión es seguir perseverando por eso eso decía cuando el hino del hombre regrese encontrará fe en la tierra porque a veces somos tan oramos una vez y no resultó pues ya lo dejo sigan ah mire hermano yo he orado y se me ha muerto gente hay que ver también como orado hay gente por ejemplo aquí que me dice nosotros hemos rezado por fulano y fulano se murió y como oraba oraba así como uno oraba por rosario y le pregunto a esa persona has orado frente a frente cara a cara le has impuesto las manos no le hemos dicho fulano vamos a rezar por ti nos vamos a nuestra casa y oramos desde nuestra casa yo no digo que la oración de a distancia la leemos yo no digo que no sea efectiva pero la oración bíblica que vemos era de tú a tú cara a cara a la gente le decimos vamos a rezar por ti y nos vamos lo dejamos ahí con el dolor torcido con el dolor no ora ahí por la persona si quiere orar si quiere mostrar el amor ora ahí ay hermano si usted hubiera orado por fulano se hubiera muerto pero tú has orado por fulano no que me da vergüenza es que usted sabe y si no resulta y tú amas a fulano sí pero si lo amas hazlo termino con un cuento de mi oído es un cuento pero robo a él él dice que un día llegó un alma al cielo y cuando Dios lo ve le dice ¿qué tú haces aquí? y la persona dice me morí y por eso pero es que no era tu tiempo de morir ah pero mira es que tuve un accidente un accidente muy fuerte o sea me golpeé la cabeza los médicos me intentaron pero es que no era tu tiempo de morir yo envié a los que fueron a su muerte a orar por ti o por no fueron y me muero y así muchas veces me pasa es que me da vergüenza es que tengo que hacer otro taller el libro ese no tengo que leer ponemos tantas cosas y no lo hacemos ah yo lo he hecho hermanos yo si lo he hecho y no me ha funcionado siga yo una vez escuché de una persona que la primera sanación la vio mil veces mil después de haber orado mil veces por enfermos yo no sé se puso a contarla y la mil una vio la primera sanación John Wimbert el fundador de la viña cuenta lo he visto en videos que él enseñaba cursos bíblicos de sanación y oraba y nadie se curaba y como un año y medio después vino la primera sanación hicieron una fiesta en la iglesia tenemos uno señor gracias pero duraron un año y medio proclamando la sanación y a la primera no lo dejaron siguieron siguieron y de seguro que en el año y medio gente se puso peor y algunos hasta se murieron pero siguieron porque a eso nos mandó el señor y tenemos que seguir y ya se acabó el tiempo ¿cómo sigues? ¿sigues? ¿sigues? ¿sigues mejor? señor te damos gracias por lo que has comenzado a hacer en tu vida ponemos como un campo protector alrededor de ella que nada impida que tú sigas avanzando en su corazón en su fe y en su mano protégela bendícela amén porque quiere decir como hemos orado así sucederá eso es lo que significa amén 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 pues muy bien pues ahora vamos a cenar